Coronavirus. La pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus. La pandemia. ¿Qué tal? Qué gusto reencontrarnos en este programa especial de Coronavirus. La pandemia. Le recordamos que este programa es una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que también llega a México y América Latina, gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos las formas de hacer contacto, arroba Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos sobre las enfermedades silenciosas, colesterol, triglicéridos, en medio de esta pandemia de COVID-19. ¿Les suenan estos padecimientos? Bueno, pues hoy estaremos hablando a profundidad de ello. Le contaremos también que la Fundación Española del Corazón advierte que las personas con colesterol alto podrían tener un peor pronóstico en caso de contraer COVID-19. Medicamento para el colesterol evita casos graves de COVID, revela también un estudio. Médicos señalan que el coronavirus ha hecho evidente otra pandemia que está presente en el mundo y a la que no se le ha prestado tanta atención. Se trata del síndrome metabólico, de esto también hoy estaremos hablando, así que le invitamos para que se quede con nosotros. Mientras que la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprueba la cifra más alta en su historia para luchar contra esta pandemia. Temas sin duda alguna interesantes e iniciamos con el contexto que nos ofrece nuestra compañera Isaura López Villalobos. Las enfermedades silenciosas comienzan a mostrar sus graves afectaciones. La COVID-19 las encamina a manifestarse a un alto grado de riesgo. La mayor parte de la población mundial desconoce que sus células están impregnadas de colesterol y triglicéridos, que trae como consecuencia enfermedad arterial coronaria y cardíaca. La Organización Mundial de la Salud mantiene la advertencia de que las enfermedades cardiovasculares son las más mortíferas. Cobra la vida de 20 millones de personas cada año. Desde hace décadas, el mundo se enfrenta a una gama de afectaciones con los cambios en los estilos de vida, de alimentación alta en calorías, obesidad y sobrepeso, inactividad física y tabaquismo. Un cóctel de riesgo ante el virus SARS-CoV-2, aunado a la falta masiva de campañas preventivas y de tratamientos. De acuerdo con la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar con sede en Madrid, señala que las personas con colesterol elevado o con problemas cardíacos tienen más riesgo de complicación con COVID-19. Por ello, debe seguir con las medidas de prevención como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, evitando los espacios cerrados y difíciles de ventilar. La Fundación inició un estudio para identificar la prevalencia de COVID-19 en los pacientes con hipercolesterolemia familiar y en sus familiares no afectos a fin de identificar diferencias clínicas con la población general. Mientras que en quienes han cursado con la infección por COVID-19, se analiza la persistencia de manifestaciones clínicas y otras complicaciones más allá de la fase aguda de la enfermedad. De las 4.200.000 personas que han perdido la vida por complicaciones que generan la COVID-19, un porcentaje alto tenía enfermedades silenciosas como presión arterial, obesidad y sobrepeso, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular. Esto advierten los científicos en salud que es debido a los altos niveles de colesterol del tejido. El SARS-CoV-2 ha hecho evidencia a otra pandemia presente en el mundo desde tiempo atrás, a la que señalan especialistas no se le ha prestado atención de vida, como es el síndrome metabólico. El estudio de la Asociación Americana de Diabetes muestra que los pacientes contagiados y que estuvieron hospitalizados por COVID-19, el 80% presentó hipertensión, el 65% obesidad, 54% tenía diabetes y el 39% colesterol. La COVID-19 es un padecimiento multiorgánico con un amplio espectro de manifestaciones. En este tiempo transcurrido, evidencia que se vive en un mundo donde no estamos cuidando nuestro cuerpo. Informo, Isaura López, Villalobos. Vamos al reporte diario de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Raquel Cinca, corresponsal de la Agencia EFE, quien lo presenta. Raquel, qué gusto escucharte. Adelante con el informe. Hola, qué tal. Buenos días, Belén. Y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 se acercan poco a poco a los 198 millones en el mundo, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud y el total de fallecidos a nivel global ronda los 4,23 millones. Por regiones Américas, sobrepasa los 77,4 millones de casos y los 2 millones de muertes. Le sigue Europa con unos 60,4 millones de contagios y más de 1,2 millones de fallecidos. En el sudeste asiático se superan los 38,5 millones de positivos y se sitúa por encima de los 575.000 muertos. Muy lejos está ya el Mediterráneo Oriental, con menos de 12,7 millones de casos y unos 238.000 fallecidos. Y mucho más lejos todavía están las cifras de África y el Pacífico Occidental. El ranking de países sigue encabezado por Estados Unidos, tanto en número de contagios como en número de muertes. Y los otros dos países más afectados son la India y Brasil. Mientras tanto, continúa el proceso de vacunación en todo el planeta. Las dosis administradas superan ya los 3.886 millones, según los datos de la OMS. Hoy queremos destacar lo que ocurre en Francia. Allí se han planteado el objetivo de vacunar este mes a todos los refugiados y los demandantes de asilo alojados en centros de acogida. Se trata de un plan ambicioso, pero complicado de cumplir. Así lo indican ONGs como Médicos Sin Fronteras. Insisten en que muchos de sus beneficiarios todavía desconocen esa posibilidad y además el Gobierno se enfrenta a la escasez de recursos. Y un último apunte. El Reino Unido no va a colocar a España en su lista roja de países con alto riesgo de COVID-19 por dos motivos. La caída de los casos y también la preocupación por la falta de habitaciones de hotel suficientes para mantener allí en cuarentena a los turistas británicos que den positivo. Reportó desde Europa Raquel Zinca para el programa Coronavirus la Pandemia. Interesante esto que plantean en Francia, el poder comenzar a vacunar ya a los refugiados. Claro, sigue siendo la falta de vacunas o la insuficiencia de vacunas, así como de recursos, uno de los principales obstáculos para cumplir con este objetivo. A propósito de EI, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional ha aprobado la cifra más alta de recursos para combatir esta pandemia. La Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprobó 650 mil millones de dólares el 2 de agosto de 2021 con el fin de inyectar mayor liquidez a nivel mundial. Se trata de la mayor asignación en la historia de este organismo internacional, una inyección de ánimo para la economía en medio de la crisis sin precedentes. La asignación del Fondo Monetario Internacional beneficiará a todos los países miembros, abordará la necesidad de reservas a escala mundial y a largo plazo, generará confianza y promoverá la residencia y estabilidad de la economía mundial. En particular, ayudará a los países miembros más vulnerables que están enfrentando los estragos de la crisis provocada por la COVID-19, señaló la directora gerente del Fondo, Cristalina Georgiva. La asignación de recursos entrará en vigor el 23 de agosto de 2021. Aproximadamente 275 mil millones de dólares se destinarán a países de mercados emergentes y en desarrollo, incluidos países de bajos ingresos. Mientras tanto, el mundo está por alcanzar los 200 millones de contagios a pesar de las medidas para contener el virus SARS-CoV-2 que irrumpió en 2020. Las muertes ya suman 4.2 millones a nivel mundial, informó Elizabeth Portis. Hoy estaremos profundizando sobre padecimientos que tienen que ver con dos indicadores que suelen ser bastante comunes, al menos en cuanto a escucharlos. Nos referimos al índice de colesterol y de triglicéridos. Autoridades sanitarias afirman que tener alterado alguno de estos dos indicadores o los dos puede contribuir o puede significar mayor riesgo en medio de esta pandemia de COVID-19. La Fundación Española del Corazón advirtió de que las personas con colesterol alto podrían tener un peor pronóstico en caso de contraer la COVID-19, desarrollando síntomas y consecuencias más graves que quien no padece esta condición, por lo que han insistido en la importancia de lo que se come. Según datos del estudio EuroHeart, el colesterol elevado es corresponsable del 60% de las enfermedades del corazón y durante las festividades de fin de año o de verano, los niveles de colesterol experimentan un aumento de hasta un 10% por el consumo de comidas y desorden en las mismas por la ingesta de alcohol o el cambio de rutinas. A pesar de las consecuencias de tener colesterol elevado, su prevalencia es alta entre la población mundial. Especialistas en nutrición clínica insisten en que los buenos hábitos higiénico-dietéticos y un estilo de vida saludable son fundamentales para combatir el colesterol elevado. En este sentido, una adecuada elección de los alimentos es clave para implementar una dieta cardiosaludable, informó Rocío López Fonseca. Y Puerto Rico recibe el primer crucero desde que inició esta pandemia. Puerto Rico recibió este martes en San Juan el barco Mardi Gras, el primero desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Al ritmo de pasacalles y música y con numerosos puestos de venta callejeros, las autoridades dieron la bienvenida a los 4.000 pasajeros a bordo. El barco de la compañía Carnival llegó al viejo San Juan alrededor de las 6.30 hora local, con alrededor del 95% de los pasajeros vacunados y toda la tripulación también con la pauta completa. No podrán bajar del navío las personas sin ocular ni los menores de 12 años. El director ejecutivo de la compañía de turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado, subrayó en el acto de llegada que todos los pasajeros tuvieron que hacerse una prueba de COVID-19 antes de subir a la embarcación. La realidad es que estamos bastante cómodos con este acuerdo que llegamos con las medidas de seguridad que están tomando. Van a estar desembarcando por pases, por grupos y el recibimiento que vamos a estar teniendo va a ser uno más técnico en esta área. Sí le vamos a estar ofreciendo en términos de aspectos culturales, música, un programa completo en coordinación con el municipio de San Juan, pero va a estar más dispersado por las diferentes plazas, en términos plazas de arcenas, plazas de armas, y estamos evitando cualquier tipo de aglomeramiento en lo que son las áreas del pueblo. El Mar de Gras tiene previsto llevar a cabo en agosto otras tres paradas en San Juan, que se prevé generen en total alrededor de 1,1 millones de dólares para la economía. Enhorabuena por estas actividades que se han reactivado, sin embargo, por supuesto hay que hacerlo con las debidas precauciones y todas las medidas sanitarias que ya se han impuesto. Ojalá que esto que ha sucedido en Puerto Rico, la reactivación de los cruceros ocurra ya de manera más frecuente en otras partes del mundo. Sin duda alguna ha sido una industria de las más golpeadas por esta pandemia de COVID-19. Y mira, a propósito de ello, solo los vacunados podrán ingresar en restaurantes o gimnasios, incluso bares en Nueva York. Únicamente las personas vacunadas contra la COVID-19 podrán entrar a los bares, restaurantes, gimnasios o salas de espectáculos de Nueva York. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que busca dar así un nuevo empujón a una campaña de inmunización que ha perdido Fuella en los últimos meses. La Gran Manzana es la primera ciudad de Estados Unidos en dar a conocer una medida de este tipo y lo hace en un momento en el que los contagios vuelven a aumentar como consecuencia del avance de la variante Delta del virus. Las nuevas directrices estarán plenamente en vigor para mediados de septiembre tras un periodo de transición que arrancará este mes. Actualmente un 55% de la población de Nueva York ha completado su vacunación y un 60% se ha puesto al menos una dosis, porcentajes que suben al 66 y al 72% respectivamente si solo se tiene en cuenta los adultos. Una medida que por cierto se ha comenzado ya también a tomar en varios destinos turísticos en el caso de México, si bien no es una medida nacional o obligatoria dictada por las autoridades sanitarias, en lo particular algunos estados o ciudades han optado también por exigir que las personas que ingresen a bares, restaurantes o algunos otros sitios comerciales y que además tienen gran afluencia turística presenten pues un certificado de vacunación. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más. Un descubrimiento, al menos un análisis que han hecho expertos, señala que medicamentos para el colesterol podrían evitar casos graves de COVID-19. Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego sugiere que los medicamentos que se usan para bajar los niveles de colesterol pueden reducir la gravedad de COVID-19. Con base en los registros nacionales anónimos, los investigadores confirman que los pacientes que toman estatinas tienen 41% menos de riesgo de muerte hospitalaria debido al nuevo coronavirus. La investigación fue publicada en Plus One. Utilizaron datos del Registro de Enfermedades Cardiovasculares COVID-19 de la Asociación Estadounidense del Corazón. El equipo de investigación aplicó sus hallazgos originales a una cohorte mucho más grande. Más de 10.000 pacientes COVID-19 hospitalizados en Estados Unidos. Específicamente, los investigadores analizaron los registros médicos anónimos de 10.541 pacientes admitidos por COVID durante un periodo de nueve meses, de enero a septiembre de 2020, en 104 hospitales diferentes. Las estatinas se usan comúnmente para reducir los niveles de colesterol en sangre al bloquear las enzimas hepáticas responsables de producirlo. Se recetan ampliamente. Los centros para el control de enfermedades estiman que 93% de los pacientes que usan un medicamento para reducir el colesterol usan este tratamiento, informó Elizabeth Ortiz. La semana pasada se llevó a cabo la jornada de vacunación contra COVID-19, denominada Vacunatón, donde más de 121.000 personas fueron inmunizadas solo en el departamento de Francisco Morazán. Este departamento es considerado el epicentro de infectados en el país. Razón por la cual se decidió realizar la masiva vacunación, que debido a la gran afluencia de capitalinos, se inmunizaron personas desde los 28 años sin restricción alguna. Además, se aseguró que evaluando los resultados de este vacunatón, se podrían implementar en los demás departamentos del país. El doctor genetista Edwin Herrera dijo este lunes que la variante Delta ya circula en Honduras desde hace varios meses y que la misma está afectando en igual condición a las personas que se vacunaron contra el COVID-19. El caso sospechoso se reporta en Tegucigalpa y se trata de un hombre de 40 años, según el médico internista Omar Videa. Por otro lado, las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron este viernes el tercer caso en Honduras por mucormicosis, también conocido como hongo negro. Hasta el momento se registran tres casos confirmados y tres sospechosos en el territorio hondureño, además de dos muertes por sospecha de esta enfermedad, por lo que las autoridades hacen un llamado urgente a la población a cuidarse. Honduras ya sobrepasa los 297 mil casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 100 mil 600 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 7 mil 800 hondureños. Le recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Nos quedamos en América Latina porque nos llegan buenas noticias desde Colombia, uno de los países que más ha padecido esta pandemia. Finalmente empiezan a superar ya el número de casos, comienza a disminuir el número de muertes también y en medio de más de una aceleración en los procesos de vacunación. Con las cifras más bajas de muertes y contagios en cuatro meses, Colombia empieza a dejar atrás el tercer pico de la pandemia de COVID-19, mientras la inmunización avanza y abarca ya al 25% de la población del país, aunque persiste la preocupación por la variante delta y el rechazo de los antivacunas. El Ministerio de Salud informó el lunes de 6.636 nuevos contagios por coronavirus, el dato más bajo desde el 24 de marzo cuando se contabilizaron 5.986, así como de 218 fallecimientos por la enfermedad. El menor número de defunciones desde el 5 de abril cuando registró 199. Las cifras de la última semana ratifican que Colombia está superando el periodo más crítico de la pandemia, que desde abril colapsó los servicios hospitalarios y en el que las autoridades sanitarias llegaron a confirmar hasta 33.594 infecciones y un récord de 754 muertos en una jornada. Adicionalmente, las autoridades enfrentan el reto de superar el rechazo a las vacunas de parte de la población que duda de su efectividad, temor basado en noticias falsas, sobre los efectos secundarios de los hueros o por teorías religiosas atizadas por algunas iglesias. Sin embargo, han sido los jóvenes que entraron de últimos al Plan Nacional de Vacunación los que están acudiendo masivamente a los puntos de inmunización. El Ministerio de Salud habilitó el pasado viernes la vacunación para personas de entre 25 y 30 años y en la primera jornada se duplicó la cifra de inmunización con un récord de 550.832 dosis aplicadas. Pese a la disminución de las cifras, a las autoridades les preocupa que la variante Delta aumenta la transmisibilidad y virulencia, empeora el comportamiento epidemiológico del virus, disminuye la eficiencia en las medidas de control y potencialmente puede evadir la respuesta de las vacunas. El Ministerio de Salud alertó además que mientras con el virus inicial se contagiaban entre una y dos personas por cada caso positivo, con la variante Delta la transmisión es hasta de 10 personas y la gravedad de los síntomas es más rápida. El tema que hoy nos ocupa, el síndrome metabólico que se ha convertido en la otra pandemia pero que no se le está prestando atención. Según varios médicos, el coronavirus ha hecho evidente otra pandemia que está presente en el mundo y a la que tal vez no se le está prestando tanta atención, el síndrome metabólico. Para algunos expertos, ese síndrome que influye en trastornos cardiovasculares y de triglicéridos se ha convertido en una pandemia que se expande por todo el mundo y disminuye la capacidad de ciertos organismos a responder ante una infección como la COVID-19. De acuerdo con la Clínica Mayo en Estados Unidos, el síndrome metabólico es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol o triglicéridos. A decir de la clínica cada vez más frecuente y hasta un tercio de los adultos estadounidenses lo padecen. Un estudio publicado por la Asociación Americana de Diabetes mostró que de 287 pacientes contagiados de COVID-19 analizados que estuvieron hospitalizados en dos instituciones de Nueva Orleans, el 80% presentó hipertensión, el 65% obesidad, el 54% diabetes y el 39% colesterol. El 66% de los pacientes del estudio presentaron síndrome metabólico y cuando se compararon los datos de estos con los de aquellos que no lo tenían, encontraron lo siguiente. Mientras el 56% de quienes tenían el síndrome necesitaron una unidad de cuidados intensivos, solo el 24% de quienes no lo presentaron necesitaron acceder a una unidad de cuidados intensivos, informó Rocío López Fonseca. Vamos con el tema de las vacunas y su eficacia. Disminuye esta eficacia, al menos es lo que se comienzan a detectar en vacunas como la de Coronavac y Pfizer contra casos sintomáticos, disculpenme usted, casos sintomáticos, según un estudio que se realizó en Chile. Las vacunas de los laboratorios Pfizer-BioNTech y Sinovac han disminuido su efectividad para prevenir casos sintomáticos de COVID-19, por lo que es necesaria una tercera dosis. Así lo afirma un nuevo estudio de efectividad del Programa de Vacunación del Ministerio de Salud de Chile, que sin embargo resalta que estos inmunizantes aún mantienen su protección contra el desarrollo de casos graves de la enfermedad. El país ha logrado vacunar con dos dosis a cerca del 65% de su población total y al 80% con al menos una dosis. La disminución de la protección y la incertidumbre que provoca la circulación de la variante Delta mucho más contagiosa ha hecho que se abra el debate sobre la administración de una tercera dosis de refuerzo. Según el estudio oficial, la efectividad para prevenir una infección de la vacuna Coronavac, la más usada en el país, cayó al 58% tras haber reportado un 67% en abril. En cuanto a Pfizer, que por ser menos masiva no se había considerado en estudios previos, se reportó una efectividad del 87%. Estudios internacionales habían situado anteriormente la eficacia sobre el 90%. En tanto, la efectividad de Coronavac para prevenir la hospitalización es de 86%, de 89% para el ingreso a unidades de cuidados intensivos y un 86% ante fallecimientos. Por su parte, la vacuna Pfizer reporta un 97% de eficacia para evitar la hospitalización, 98% para el ingreso a unidades de cuidados intensivos y un 100% para fallecimientos. Los expertos esperan que la efectividad siga disminuyendo lentamente, tal y como ocurre con otras vacunas contra virus respiratorios. El martes, Chile registró 616 nuevos contagios, la cifra más baja desde abril del año pasado. Vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos con más información. El número de casos de COVID-19 en Europa superó el hito de 60 millones desde que comenzó la pandemia. Al respecto, el director regional de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud en Europa dijo que el fin de la pandemia aún no está en el horizonte y, lamentablemente, ha cobrado la vida de más de 1.2 millones de personas. Mientras tanto, la aceptación general de la vacunación varía ampliamente entre los estados miembros de la OMS en la región. Por ejemplo, la cobertura de grupos prioritarios como los mayores de 60 años, los trabajadores de la salud, las personas que viven en centros de atención a largo plazo y quienes viven con afecciones subyacentes aún es baja en algunos países. Dado que las vacunas han demostrado ser eficaces para prevenir enfermedades graves y muertes, más casos en estos grupos prioritarios significarán más hospitalizaciones y muertes. Por lo tanto, se debe vacunar urgentemente a todos estos grupos. Además, se debe continuar siguiendo las medidas sociales y de higiene, incluidas las pruebas, secuenciación, rastreo, aislamiento y cuarentena, sin dejar de lado el uso de la mascarilla en lugares concurridos y cerrados. Viajar no está libre de riesgos. Los viajes y las reuniones masivas pueden aumentar el riesgo de contraer y propagar la COVID-19, advirtió el representante del organismo internacional. Informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene usted esta información que, sin duda alguna, continúa preocupando. El número de casos no cede. Ha sido variable. Sin embargo, hay países que comienzan ya a entrar en este descenso de la tercera o cuarta ola, mientras que otros países se encuentran en pleno auge, sin duda alguna, pues un problema que comienza todavía, no que comienza, sino que preocupa todavía y que por lo cual le hemos insistido a usted una y otra vez, aunque ya esté vacunado, no es momento de bajar la guardia. Necesitamos seguir observando las medidas sanitarias. Por lo pronto, le comentamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador no descarta la posibilidad de vacunar contra COVID-19 a niños y jóvenes con enfermedades que ameritan una protección especial. El presidente mexicano aclaró que esto se hará siempre y cuando los organismos internacionales den su aval. En conferencia de prensa matutina, también reiteró su llamado para que toda la población se vacune contra este coronavirus. Seguir llamando a la población a que se vacune, todavía hay posibilidad de hacerlo, dijo el mandatario mexicano. Es notorio y demostrable que la vacuna salva vidas. El primer mandatario también señaló que ante la tercera ola de contagios por el virus del SARS-CoV-2, afortunadamente no hay fallecimientos en la misma proporción de los contagios o las hospitalizaciones. Es menos el número de personas que lamentablemente pierden la vida por la vacuna, de modo que hay que vacunarlos a todos. Ha dicho el mandatario mexicano que ha insistido una y otra vez en la importancia de la inmunización. López Obrador indicó que se continuará con el Plan Nacional de Vacunación con el fin de cumplir con el compromiso que hizo para que todas las personas de 18 años y más estén vacunados con al menos una dosis, esto para el mes de octubre. Tenemos contratos, vacunas compradas para aplicarlas a todos. Queremos que para el próximo invierno ya se tenga la vacunación de toda la población mayor de 18 años. Ha dicho el mandatario, sin duda alguna, un compromiso fuerte, el hecho de que para octubre, que cada vez falta menos, tengan ya este porcentaje de vacunación entre la población mexicana. Por cierto, una vacunación que ha avanzado a ritmos totalmente distintos. En ocasiones hemos avanzado con mucha rapidez, incluso se han aplicado hasta un millón de vacunas al día, pero es verdad que ha habido otros en donde esta ha sido realmente muy limitada. Vamos a la línea telefónica con nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien nos tiene más información. Isaura, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal Belén? Buenos días. Hablando de la cuestión de la vacunación, informarte que a nivel nacional, a nivel mundial, los países que tienen el mayor número de vacunación, pues se destaca lo que es España, lo que es también Alemania, Reino Unido y otros países en particular. En estos países se menciona que en cuestión de España se han administrado más de 57 millones de dosis. Esto representa que son 32 millones 300 mil personas que han sido vacunadas ya con su doble dosis, que se administra de acuerdo a la farmacéutica que se ha aplicado la vacuna. En cuestión le sigue Alemania y le sigue también lo que es Reino Unido. A algunas de las vacunas que están sobre todo con mayor énfasis en la población, pues ya lo hemos visto y también lo que sucede en México es la vacuna de Pfizer, donde también se realizan los diferentes estudios para ver si se puede aplicar una tercera dosis de acuerdo a las variantes que están circulando, en particular lo que es Delta. El mapa coronavirus está cada día actualizándose, pero sobre todo menciona que los científicos están buscando crear vacunas universales para combatir cualquier coronavirus. Actualmente las vacunas que se están aplicando son de primera generación. Esto es que recordar que están todavía en análisis por parte de las farmacéuticas por motivo de que surgieron de manera rápida para combatir a este virus SARS-CoV-2, sin tomar en cuenta las nuevas variantes que se están circulando. Por eso estas nuevas vacunas que podrían existir ya son de vacunas universales o se les llaman universales por las diferentes variantes y también pues serían una segunda generación. De acuerdo a una información que está circulando, se dice que cuando la salida de la pandemia aún se ve lejos, científicos están pensando en evitar futuras crisis similares a través de distintas alternativas. Una de ellas fue la anunciada la semana pasada por el infectólogo de Estados Unidos, que la mayoría ya lo identifica, Anthony Fauci, que ha hablado de crear pues estas vacunas prototipo para combatir los diferentes virus que potencialmente tengan capacidad de expandirse por el mundo. En tanto que Qualcomm es una asociación mundial que desarrolla inmunizantes avance en la generación de una vacuna todo inmuno para proteger contra la amplia gama de coronavirus, incluso el SARS-CoV-2 y sus diferentes variantes. Una iniciativa similar que se está analizando por parte de las áreas de vacunación y sobre todo en Estados Unidos, que es donde tienen el mayor pico, ocupa el primer lugar a nivel mundial, por el número de personas que han sido afectadas tanto con la enfermedad como con muerte, es donde se está analizando, se realizan más los estudios. Recordar que el siguiente país que ocupa el segundo lugar o que está en el epicentro, el segundo epicentro son los países del Reino Unido, donde ha habido una gran controversia con la aplicación de las vacunas, que ya las toman como medidas para ampliar las vacunas a toda la población, pero de una forma ya más restrictiva y donde ha habido grupos opuestos. Mencionarte que a nivel mundial ya se estará llegando a los 200 millones de personas que han sido afectadas por COVID-19. Actualmente, de acuerdo al mapa John Hopkins, se menciona que son 199.754.311. En los próximos días ya estaremos llegando a una de las islas más altas. En cuestión de muertes, son 4.250.000 personas que han fallecido desde diciembre de 2019 a la fecha. El número de vacunas se estará llegando también casi al número de personas que han sido vacunadas a nivel mundial. De acuerdo al mapa John Hopkins, son más de 4 millones de personas que han sido vacunadas a nivel mundial y algunas de estas ya tienen las dos dosis que se han establecido de acuerdo a las farmacéuticas. Pues es parte de la información, Belén, de lo que se tiene en cuestión de las vacunas y tomar en cuenta también que la enfermedad coronaria es multisistémica y daña órganos y daña al sistema humano de una forma severa. Esta semana bien hemos tocado las enfermedades silenciosas que de no controlarlas o el coronavirus las ha identificado y a la hora de identificar en cada persona, aunque consideramos que estamos enfermos, pues las tenemos como la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos, la obesidad y sobrepeso. Tomando en cuenta también que en este año de la pandemia, en este tiempo, pues ha incrementado los índices de obesidad y sobrepeso al estar en casa y a no tener actividad. Los gimnasios, los espacios cerraron y muchos nos quedamos en casa sin tener algún movimiento, que no es lo mismo estar haciendo ejercicio en casa a salir a un espacio para podernos ejercitar y ahora sí disminuir. Esta será una de las pandemias que más estará enfrentando tanto la población como el sistema de salud y los costos económicos posteriores, pues son altísimos. La diabetes mellitus, que es lo que conlleva la obesidad y sobrepeso, que lleva hipertensión, obesidad y sobrepeso y las otras enfermedades crónicas degenerativas, pues que va debilitando de manera sustancial al organismo. Así es, Isaura, y estos padecimientos que hemos tenido oportunidad de analizar con profundidad esta semana. Te agradecemos muchísimo el informe, muy completo. Gracias. Gracias, buenos días. Con este informe, además, que nos da pie para saludar en la otra línea telefónica al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día. Querida Belén, buen día. Qué gusto saludarle, saludarte y saludar a nuestra amable audiencia. Igualmente, doctor, hemos tenido oportunidad de una forma bastante afortunada, porque hemos contado con su apoyo de desmenuzar, de profundizar en aquellos padecimientos que representan un riesgo adicional para el paciente COVID-19. Hoy queremos hablar de dos términos muy comunes, doctor, pero que sin embargo, pues sí, de igual manera que como lo hemos venido diciendo, las personas o no saben cómo detectarlo o no se atienden para detectarlo y entonces esto realmente los coloca en un riesgo alto. Nos referimos a los famosos triglicéridos y el colesterol, doctor. Definitivamente un gran tema, Belén. Los triglicéridos y el colesterol elevados se considera que están presente en alrededor del 35% de la población mexicana. Estos componentes, cuando tienen elevación crónica y sin control, pueden contribuir de manera importante al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular, como sabemos, constituye hoy por hoy una de las principales causas de mortalidad en el mundo y en nuestro país. La elevación de colesterol y de triglicéridos puede llevar a mediano y largo plazo, por ejemplo, a un incremento en el número de infartos agudos del miocardio, por trastornos en las arterias coronarias, sobre todo por el acúmulo de lo que llamamos placas ateroscleróticas que generan obstrucción al flujo sanguíneo en estas arterias. Pero también pueden sufrir los mismos efectos las arterias del sistema nervioso central y en general todo el sistema arterial de nuestro organismo, con lo cual se pueden incrementar las cifras de presión arterial. Entonces, los pacientes que tienen hipertensión arterial hay que investigar la posibilidad de que tengan hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, porque esas cifras hay que ponerlas en control para poder también tener un mejor control de la hipertensión arterial. Y como antes señalé, la prevalencia de trastornos en los niveles de colesterol y triglicéridos, se estima, están presentes en alrededor del 30% de la población mexicana y en aproximadamente el 27% de la población mundial. Claro, doctor, ¿le parece si hacemos una muy breve pausa y regresándonos cuenta la diferencia entre unos y otros? Porque pareciera, doctor, que van de la mano, pero no necesariamente. Con esto regresamos, si le parece, después de la pausa. Con todo gusto, Belén. Una pausa, volvemos. Arroba Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Por si usted tiene alguna pregunta, comentario, inquietud, nos hará mucho gusto recibirla a través de esta forma de comunicación. Y le comentábamos también, aseguran especialistas que personas con colesterol elevado o con enfermedades cardíacas no tienen más riesgo de contraer coronavirus. Sin embargo, si llegan a enfermar, esto sí puede representar un riesgo. Las personas con afecciones de salud como el colesterol elevado o las enfermedades cardíacas no tienen más riesgo de contraer el coronavirus que otras personas, aseguran especialistas. Sin embargo, si se tiene hipercolesterolemia familiar y también ha sido diagnosticado de una enfermedad cardíaca, se le clasifica como vulnerable. El tratamiento con estatinas a largo plazo que tienen los pacientes con hipercolesterolemia o con el colesterol elevado por otras causas podrían estar relacionados con una disminución en la morbi inmortalidad de la COVID-19 en los pacientes hospitalizados debido a su efecto antiinflamatorio y modulador del sistema inmune. Estos efectos de las estatinas sugieren que podrían ser beneficiosas para disminuir la gravedad de los síntomas. Por tanto, el tratamiento con estatinas u otros fármacos necesarios para reducir el colesterol no debe interrumpirse en los pacientes con COVID-19. Sin embargo, los investigadores recomiendan siempre consultar a su médico. Para conocer mejor las necesidades y la evolución futura de los pacientes que han tenido la COVID-19, investigadores han puesto en marcha un proyecto de investigación con el objetivo de identificar la prevalencia de COVID-19 en los pacientes de hipercolesterolemia familiar y en sus familiares no afectados y ver si existen diferencias clínicas significativas con la población general. Además, en las personas que han tenido la infección por COVID-19 se analiza la persistencia de manifestaciones clínicas y otras complicaciones más allá de la fase aguda de la enfermedad. Hasta el momento no existen tratamientos definitivos dirigidos específicamente para combatir o prevenir la COVID-19, informó Rocío López que no están elevados, pero efectivamente no necesariamente ocurre así en todos los casos. Mira, los triglicéridos son un tipo de lípidos también. Nada más que los triglicéridos tienden a sintetizarse, formarse en el intestino, de ahí se absorben y pueden empezar a circular a nivel sanguíneo en cantidades más altas de sus cifras normales, sobre todo cuando existen trastornos genéticos o predisposición genética en donde también estos triglicéridos pueden producirse a nivel hepático en el hígado. El colesterol tiene diferentes formas de presentación molecular. El colesterol también son un tipo de lípidos. Existe colesterol de alta densidad, de baja densidad y de muy baja densidad. Digamos que la sumatoria, los niveles de los tres tipos de colesterol, alta, baja y muy baja densidad, se dan el colesterol total. Entonces, para uno y otro puede existir, tanto para la elevación de triglicéridos, conocido como hipertrigliceridemia, como para la hipercolesterolemia, puede existir predisposición genética y familiar. De hecho, se estima que habitualmente ocurre la combinación de la predisposición genética y también, pues, de los aspectos exógenos. Es decir, la dieta con alto contenido de carbohidratos, con alto contenido de alcohol y, por supuesto, con alto contenido de grasa, contribuye tanto a la elevación de triglicéridos como a la elevación de colesterol, sobre todo de colesterol de baja y de muy baja densidad. Es el tipo de colesterol que las personas conocen como el colesterol malo. Y así se le conoce porque es el que precipita y se concentra más en las paredes de los brazos sanguíneos. Y el colesterol de baja y muy baja densidad es el que más genera enfermedad cardiovascular. El tratamiento para hipertrigliceridemia y para hipercolesterolemia puede ser diferente dependiendo de cada caso. Hay casos en donde, como acabamos de escuchar, las estatinas, que son un grupo de fármacos predominantemente utilizados para hipercolesterolemia, nos llevan a adecuados niveles del colesterol sanguíneo, pero esto siempre se debe acompañar de un cambio en los estilos de vida a los estilos de vida saludables. Disminuir la ingesta de carbohidratos, disminuir la ingesta de alcohol, disminuir la ingesta de grasa en la dieta y, por supuesto, incrementar la actividad física. Todos estos son factores fundamentales para el control tanto de hipertrigliceridemia como de hipercolesterolemia. Doctor, casi que ha respondido a la pregunta que nos plantea a través de redes sociales. Jaime Larroyo nos dice, ¿qué medicamento recomienda el doctor Héctor Raúl contra colesterolemia y altos niveles de triglicéridos? Pues, doctor, no sé usted qué pudiera decirle a esta persona que forma parte de nuestra audiencia. Bueno, predominantemente las estatinas son los fármacos que más se han utilizado, como el caso de simbastatina, como el caso de atorvastatina, en el caso de simbastatina combinado con eticiniva, por ejemplo, son de los fármacos más utilizados en el manejo de la perlipidemia. Sin embargo, cada caso es un caso particular y específico. Sí le hago la recomendación de que más que un mecanismo de prescripción, este lo tome solamente como un consejo. Creo que lo más conveniente es tener una evaluación médica completa, pero sí le diría que independientemente de si el tratamiento que se decida es una estatina, como, insisto, el caso de simbastatina, atorvastatina, etcétera, adopte invariablemente el estilo de vida saludable, como es la reducción de grasa en la dieta, como es la reducción de carbohidratos en la dieta, la reducción de alcohol y, por supuesto, actividad física. Y además, algo que no hemos comentado es la importancia de monitorear los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre para que estemos seguros, estemos ciertos de que los tratamientos implementados nos permitan tener un buen control de un paciente determinado y, por otro lado, también hay exámenes de laboratorio que nos permiten identificar cuando esto tiene una predisposición familiar. Y ojo con esto, Belén, porque hay casos de hipercolesterolemia familiar muy delicados en donde, sobre todo, los varones de familias con altos niveles de colesterol, tienen mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares como infarto agudo del miocardio, incluso a tempranas edades. Ojo con esa situación. Doctor, importantísimo estas dos observaciones que nos hace. Primero, la respuesta para la persona que nos ha escrito a través de las redes sociales. Decirle que sí, que efectivamente es importantísimo primero tener un diagnóstico de un médico basado en exámenes de laboratorio, como usted ya lo ha explicado. Y evidentemente será el médico personal, particular, quien tenga una mejor orientación sobre qué tipos de medicamentos tomar y con qué frecuencia. Y esto último que menciona, doctor, que me parece básico porque nos han preguntado en diferentes ocasiones qué pasa con aquellas personas que tienen altos niveles de colesterol o triglicéridos o ambos y que no necesariamente ocurre por una dieta basada en carbohidratos o grasas o falta de ejercicio, sino que se trata de una cuestión genética. Aquí me parece, doctor, que estamos hablando de otro grupo de personas. Definitivamente, Belén. Vemos casos de hipercolesterolemia y de trigliceridemia, sobre todo las primeras, en personas delgadas que hacen actividad física, que cuidan su dieta y que de cualquier manera requieren fármacos para su adecuado control. Esas personas frecuentemente tienen una predisposición familiar, una predisposición genética en donde el riesgo de enfermedad cardiovascular existe si no se detecta oportunamente y si no se ponen esos niveles de colesterol en el orden de los límites normales. Idealmente deben ser menores de 180 miligramos por decilitro para el caso del colesterol total. Y para el caso de los triglicéridos, idealmente deben estar por debajo de 150 miligramos por decilitro. Para ambos casos, menos de 150 miligramos por decilitro es ideal. Esta medición se hace en la sangre y efectivamente existen estos casos de origen genético y familiar que hay que identificar perfectamente bien y que se puede hacer también a través de estudios de laboratorio conocido como perfil de lípidos y perfil genético de lípidos. Doctor, ya casi para despedirnos, ¿qué tan efectivos son los tratamientos para controlar estos indicadores, doctor? Son muy efectivos, Belén. Afortunadamente tenemos un arsenal de fármacos de gran utilidad tanto para el control de colesterol como para el control de triglicéridos, pero yo insisto en que no lo hacen todos los fármacos. Los fármacos son una marca importante, pero también la actividad física y los estilos de vida saludables en cuanto a la adecuada nutrición, a la adecuada alimentación. Más verduras, por ejemplo, menos alcohol, mucho menos consumo de grasas en la dieta, mucho menos consumo de carbohidratos en la dieta. Todo eso en conjunto es lo que nos puede ayudar a un buen control y a largo plazo esto significa salud cardiovascular. Así es, doctor. Pues como siempre le agradecemos inmensamente su tiempo, su disposición, sobre todo sus conocimientos para compartirlos con la audiencia de coronavirus de la pandemia. Gracias, doctor. Muchas gracias, Belén. Un fuerte abrazo. Gracias. Nos vemos mañana presencialmente. Claro que sí. Aquí lo estaremos esperando. Gracias. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. De esta manera nosotros llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!